¿Qué pasa gente? Aquí mismo estamos en Resident Evil 6, en nuestra onceava parte... ¿No? Me he perdido... Yo también... ¡Me he hecho la mierda! Onceava... ¡Lo he dicho bien! ¡Corte! ¿Qué pasa gente? Aquí mismo estamos en Resident Evil 6... En nuestra onceava parte, ¿cómo siempre me acompaña mi colega Pino? Ahora no se mueve la mano, pero... Ahora está más lejos... Así que bueno, comenzamos... El turno... Bien... Hay veces que encuentro la partida y otras veces que no... Bien, se unía... A ver si... Si estás unía y empieza directamente... Es que está guay... La verdad es que como no tengo que esperar tu confirmación... No importa... No importa... No importa... No importa... Aquí central... Necesitamos estimación de daño... Este lugar está acabado... Hay arcos por todas partes... No gromeabas con lo de crear un infierno En esa parte eres el cámara, ¿has visto tú eres el que va? Agarramos una cometa así ¿Yo qué hago? ¿Puedes parar? ¿Puedes parar? Ah, guay Vale, es que había un emblema, no preguntéis dónde Mira ahí, mira a la izquierda Por ahí, debajo, no sé si Pongo a la izquierda Pongo a la izquierda No puedo, con hasta el misil Hola Me queda mucho, ¿sí? No puedo, me quedo Se ha sido más impreciso, como tú No sé si ha habido más impreciso, como tú No sé si se ha visto por ahí, fuera, a una cometa con la cámara empieza a ver demasiada gente alguien debería decirles que su gente se ha jubilado venga va a ser misiles ahhh venga a ver el siguiente por? a ver son misiles no? esta parte que es todo helicotro no? si guay esta no facileras no que ahí es todo en todo pata venga 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 a ver mira al menos al final lo hemos hecho bienvenido tío y nos ha tocado no al final he cogido y me acuerdo de que vos os jugado no a tu persona de mí no es raro no es raro que no es raro no es raro no me viene don simon, digo... y otra vez no se no se vio por la droga para ti, para todo el mundo el ultimo verano me desvaneciste te llevaste al hijo de wescar has utilizado la sangre que ese bastardo para hacer el virus mas fuerte no eso te pasa por confiar en Ada Wong no 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 eso eso es lo que pasa por jugar con el virus mi montaña no sabe que estas disparando eh sabe que estas disparando eh sabe que estas disparando a la derecha no 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 ¿Qué es eso? Venga, hay 4 minibus Son 2 minibus Pero son 2 minibus ¿Qué es eso? Me alegro que estés bien Estos son mía recién El 5 ¿Qué es eso? No, 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 no No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Hay alguien de hipo? ¿No? Se que no hay ningún sumo de sal ¿Aquí viene, preparados? No, 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 no No, no, no No, no, no Vela No, no, no No, no, no Llegó para abajo Pero debe raro Física, cuántica Vamos a ganar Vamos Vamos ¡Vamos! Bueno, vamos, venga ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Bueno, tú me desgazo Se hace más grande ahí, no podemos... ...que está mal ¿Eso? Perfecto Se ha falado Por ahora ni nos ha tocado ¡Vale! 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 ¡Los mataré a todos! Por ahora no están matando a nadie, chavalín Mucho ruido porque no hay ¡Vale! ¡Vale! La verdad es que solo está en la primera forma, ¿no? No, no ha llegado a descubrirse una de los poderes tan joder, ¿no? Pero... como un Freezer, está probando el poder de ser enemigo. Puedo hacer un rato. Es el marzo de la mano. Es el marzo de la mano. ¿Es la llave? ¡Suscríbete! 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 ¡Se morirá hoy! ¡El puto! ¡Si no! ¡Morirá! ¡Para un cambio ya de... ...Menderbens! No puedes vivir sin meterte en líos, ¿eh? Y siempre un paso por detrás ¡Ahorita un poco follas, Carcamar! ¡Carla y tú habéis dejado un rastro de misterio! ¡Suscríbete! ¡Puedo dispararle a la gente lo normal! ¡Jooo! Ya hemos visto suficientes muertes innecesarias Pero no podemos matar gente de manera indiscriminada Morir Ahora va y le muerde un zombie por la cara Y ya está Se suicida Muchísimas gracias Que he traslado los zombies Pero muévelo aunque sea Tonto Tengo un día la mitad de eso Esto lo veo de la vida De nada, lío Espero que tenga Me gustaría poder hacer más de ti Pero no puedo llevarme a todo el mundo No puedo llevarme a todo el mundo Estoy bien Pero qué riesgo, eh Estoy intentando cambiar No puedo ir a la mitad de eso 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 ¿Como lo han dado todas las balas? Sí, pero no lo han dado Pero no puedo ir a la mitad de eso ¿Alguien mas? Muy bien, pero ya no lo hay que tardar No se nos vamos a bajar No, maldada de misiles Los he comprado, si no vamos a bajar A punta, a punta, a punta, a punta, a punta A punta, a punta A punta, a punta, a punta, a punta vale estoy buscando a ver si hay algún emblema que va a ser el loot bueno, vamonos esta canchando, cancha vamos, vamos eliminar todo rastro de la suplantacion de mi identidad yerva, yerva, yerva vamos a recargar todas las armas bueno, tengo 14 yerva bueno, tengo 14 yerva otra 6 yerva esto es el yerva yerva pues yo no tengo otra guardada y ninguna en el yervadero ese si en los petaques a ver que es el yerva 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 el que no el que no llegó el día que daban los suministros con el galleto ancho no hay tiempo que perder bien, no hay tiempo que perder vamos a botar al lío Scott Kennedy es un Kennedy a demolir perfecto y ahora si suena y revienta la cabeza eh yerva 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 ah, yerva laica paus y luego vas Vuelto a formar, que debe de gustar mucho la vida de ahora. Todo otro, debemos ardercudre, así ya me interrumpiría. Mierda ardercudre. Ah, porque tú no eres junto a... porque tú no eres junto a nadie. Bienvenida de nuevo. Por fin has vuelto. Tú y yo, estamos destinados a estar por aquí. ¡Levantame! ¡Sabana! Tranquila, te trataré. ¡Eres mía! Cada centímetro de tu ser me pertenece. Mierda hace un contraataque, un par de iguales. ¡No tienes que hacer nada! ¡Ah! Mierda, deja de coger protagonismo. ¡Quiero matar a ese tío! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, deja de hacer esto, yo soy nadie! ¡Hola! ¡Sí es Elena! ¡Quién te haces mucho el trabajo de hijo! ¡Pues tú eres pelicón! ¡Pues tú eres el lema! ¡Y tú eres el lema! ¡Mi hermosa creación! ¡Venga, vete! ¡Vete a un instintivo! ¡Venga! ¡Quiero que estés junto! ¡Ven conmigo! ¡Pau! ¡Venga! ¡Venga, vete! Venga, me encanta controler el Gruffin, en serio, pa, pa, ahí, si lo he metido tan fuerte que hasta voy a romper la estructura, eh Te has quedado loco, ¿no? Si no se lo vaya mejor Mejor Bien Vale, vale, échalo Vale, 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 vale Vale, y ahora hay que apuntar a esta gente, ¿no? A apuntar a esta gente Ayudarle Vale Vale Me voy entiendo con toda la aden No estoy con nosotros porque al final somos los más importantes del juego, de la campaña por lo menos. Ya somos tres poblas, en serio, en las que... Ah mira, ahora estoy... Vale, estoy aquí, estoy tirado de la vida, el tío va cambiando, esto sí que lo he visto de perfum, lo he tirado. Sí, sí, qué bueno. Está bien hecho el retroceso, eh. Por una coña, porque así es como que mete para dentro del hombro porque es fuerza, en serio. Voy a salir de ésta, los dos momentos. Así es como Liam O'Connor se ha quedado paralítico. Oh. Solo estaba descansando la vista. No se puede dormir en el trabajo. Por si no lo habías notado. Simón, sí. Vaya, bueno. ¿Qué pasa? Nada me merezco la vida. Mira, ¿dónde voy a salir la cabeza? Mira, ¿dónde voy a salir la cabeza? Leon, Leon si puede distraerle. Mira, mira, mira. Te metió un chute y todo, eh. Venga, algo más. Venga, algo más. Vamos a sacar la Excalibur. ¡Volv! 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 ¡Uy! ¡Volv! 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 ¿Vas a morir? ¡Vas! 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 ¡Es que me encanta! ¡En serio! No, me estoy obsesionado eh... Dios Leon, un placer de haberte conocido, muere... Venga Leon, muere... ¿Quieres vivir? Entonces suplica por tu vida... Yo paso... No siento que se consigue lo que se quiere Simmons... Hey... Pachillita... Digamos que este es el fin... Deberías haberlo superado Sim... Oh eh... Que bueno... Todo esto te tiene muy confuso... ¿Verdad Leon? Tiene su gracia verlo... No estoy seguro. No estoy seguro. Es como si me coges triunfas... Y a ver... No se puede. Ya queda poco. Se queda meterse en el sqt taxidive... Para... A Carla Sus... Eso, esto es como el Metal Gear, no puedes correr, te vas a salir ardiendo Esto no estuvo guapo No me han acabado... Le va costando, eh Otro fracaso, necesito un nuevo sujeto Para que creéis que construimos este laboratorio aquí? Largaos, hay miles de sujetos entre los que elegir Decirle a Simmons que estamos ocupados, estoy a punto de resolver el problema Esa fue la otra, no? Os indicáis Carla Wong, no? Este es otro primer Ya, pero... Carla Wong para los Unidos La cara divina Ahí sale Simmons A estas alturas ya no hay compasión Ya no hay humanidad No hay... No hay... Yo no tenía tanta munición No hay... No hay... No hay... Es una monja... A la cosa que.. No hay... ¿Qué pasa? Opa... Estás bien No hay... No hay... ¿Un iPhone? ¿Un nuevo trabajo? Claro, mi agenda está vacía. Pues... Final de capítulo de Adagun, ¿no? Sí, la primera de la campaña de Adagun. Sí. Pues bueno, ya hemos terminado lo que es el capítulo de Adagun. La campaña de Adagun, que no sería una puta palabra. Así que ya sabéis, podéis dejar en los comentarios cuál queréis. Si no, vamos a hacer la de Chris y la de Pierce. ¿No? O cualquiera de nosotros. Ya está. Bueno... Sabéis que tenéis por cada campaña una lista de reproducción. Y si queréis ver, desde el principio hasta ahora, podéis meter una lista de reproducción de Resident Evil, que vais a tener toda la de León y ahora toda la de Ada. Y le añadiendo la siguiente campaña que hagamos. Así que muchas gracias por ver este vídeo. Y hasta ahora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.